Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video Y bueno les presento esta pelicula llamada Juanito Escarcha Esta pelicula aun todavia no la he visto Este, eh, planeo verla en estos dias la verdad Y a ver si, si me gusta mucho esta pelicula A lo mejor si porque, yo recuerdo que esta pelicula la pasaban en el canal 5 Pero hace muchos años creo y siempre llegaba creo como al final de la pelicula mas o menos Eh, no recuerdo bien, no recuerdo bien pero a ver si esta pelicula me gusta Asi que bueno y aqui la tengo de VHS Esta pelicula se la compre tambien a la misma persona que me vendio la del espantatiburones Asi que aun no la he visto si raya o no y si tiene anuncios o no esta pelicula Asi que bueno pues aqui esta Juanito Escarcha en VHS Un formato que ya no existe en la actualidad pero que a mi me gusta coleccionar peliculas asi en VHS Y para verlas Aqui dice que esta subtitulado y la duracion de 103 minutos y bueno clasificacion y todo eso Esta es la edicion original Por ahi habia visto que esta pelicula la vendian en una caja de carton Y pues afortunadamente consegui esta edicion de estuche Asi que bueno Abrimos aqui y tiene e-casset De la pelicula Eh, los sellos de que si es un VHS original Yo creo que este era de un video set o un video club Porque tiene muchas etiquetas aqui pegadas Asi que bueno pues aqui esta Juanito Escarcha en VHS que aun no he visto Asi que bueno Pues aqui Aqui la dejo Y ustedes me pueden dejar este comentario Si la han visto o si es buena la pelicula Yo creo que si Asi que bueno Nos veremos en un nuevo video Adios